Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver cuántas pantallas necesitas para hacer trading Mucho se ha dicho acerca de este tema, lo hemos podido ver en videos, documentales, series, videos en internet, en blogs, en fotos inclusive Y hemos visto en muchas ocasiones que los llamados traders o traders institucionales o todas las cooperativas, fondos de inversión Inclusive cualquier persona natural que lo haga por sí misma tiene 6, 7, inclusive hasta 8 pantallas Y la verdad que esto es simplemente un mito y un paradigma ya que solamente necesitas una pantalla para hacer trading No es necesario que tengas mínimo 2 o mínimo 3, simplemente con mínimo una pantalla puedes hacer trading Ya que en una pantalla puedes gestionar y puedes ver todos los activos financieros y puedes ver también el análisis fundamental Todas las noticias que impactan los mercados semana tras semana Eso sí, una buena pantalla, inclusive no necesitas tener ni siquiera un computador de escritorio Lo puedes hacer desde un portátil, inclusive puedes hacer trading desde el mismo celular Obviamente ya para hacerlo desde tu celular, desde tu teléfono inteligente Pues ya se requiere un poco más de pericia, un poco más de astucia, un poco más de experiencia Para poder observar bien las gráficas y poder gestionar bien el riesgo Ya que el cursor en cruz que es el que nos permite o la herramienta que nos permite medir los pips Les estoy hablando a través de la plataforma MetaTrader 4 A través del celular no podemos hacer el recorrido o el barrido para poder medir los pips con esta herramienta Sino que tiene que ser básicamente a ojo Entonces pues para hacerlo a través de su teléfono inteligente pues les aconsejo que lo hagan ya cuando tengan un poco más de experiencia en los mercados Sin embargo lo puedes hacer desde tu portátil, obviamente un portátil con una pantalla estándar Unas 14 o 15 pulgadas, ya si lo hacen con un portátil muy pequeño, un notebook o algo por el estilo Pues ya se les convierte prácticamente en una pantalla muy muy pequeña y no les permite bien ver los gráficos a profundidad Entonces simplemente una buena pantalla desde su portátil 14 o 15 pulgadas O un computador de escritorio, simplemente una pantalla lo pueden hacer perfecto En una pantalla pueden ver divisas, pueden ver índices, pueden ver commodities También pueden ver otros mercados como los futuros, opciones, acciones, criptomonedas Y las mismas noticias fundamentales, todo lo pueden gestionar desde una misma pantalla En este momento como pueden ver tenemos una sola pantalla Y tenemos o estamos viendo el calendario económico, las noticias de esta semana Y así mismo yo puedo cambiar de plataforma y en esta pantalla yo ya tengo los gráficos Entonces así mismo yo puedo intercambiar entre varias plataformas y solamente necesito pantalla tras pantalla Es decir solamente con una pantalla puedo ver todos los instrumentos financieros que quiera ver Y simplemente es un mito que se ha llevado a las personas que requieren de 2, 3, 4 pantallas Inclusive en algunas ocasiones hasta 8 pantallas Y la verdad es que esto no es necesario Con una buena pantalla o con un buen portátil de pantalla estándar lo pueden hacer La única condición es que si tengan una buena conexión a internet Un internet rápido, no tiene que ser tampoco súper mega rápido Simplemente con un internet normal, rápido Que funcione bien, que no se les caiga muy a menudo Lo pueden hacer de manera perfecta y no tienen ningún problema con esto Espero les haya gustado entonces este video Como siempre entonces que tengan un feliz día y una feliz semana de trading Chao, chao